Quise impresionarte pero no resultó Lente, espada, alarma, sol, Versace en el pantalón Mis instintos de hombre a mi me hicieron mentir Pero todo fue por ti del primer día que te vi Tenía miedo de perderte y no tenerte Según quise apantallarte con billetes Pero nada compraría tu corazón Amor de millón Tu carisma y porte no son de esta dimensión No los compras, no hay valor, ni precio tienes tu amor Besos marca Gucci, los abrazos Luis Vuitton Sus detalles son Chanel y arma ni piel de mujer Mi plebita niña de cara bonita Eres mi tesoro, la pieza más fina Que te vale si es de China o Nueva York Amor de millón Mi ferrario por verlo te llama la atención En un taxi o un camión depende sea la ocasión Eres tú mi joya, mi diamante por decir Contigo soy muy feliz, por siempre quiero seguir Donde caiga sea una isla o un paraíso Una choza o una mansión o ya sea un castillo No me importa yo solo quiero tu amor Mi amor de millón Mi amor de millón Mi amor de millón Mi amor de millón Gracias por ver el video.